Hola que tal a todos, bienvenidos a otro video de TP-Link, bueno de este balanceador, que tiene muchas características pero también no la recomiendo mucho, pero bueno, una de ellas también es ponerle un nombre a nuestra red, por ejemplo si aquí vemos y hacemos una consulta en ipconfig all, simplemente nos da nuestra dirección ip, pero a lo mejor queremos que nos de más información y que se nos de más información. Para que sepamos que es nuestra red, por ejemplo aquí en el panel de control también tenemos esa opción, nos da una descripción muy seca de todo, no sabemos a que red estamos y todo eso, por ejemplo aquí en lo que es network, en la LAN, vemos que tenemos la parte de DHCP y en esta parte tenemos lo que es el dominio por default, esto es opcional pero nos va a ayudar a que identifiquemos en nuestra red a donde pertenecemos, por ejemplo yo aquí le pongo caja-medionegra.com.mx, de hecho aquí puedo cambiarle los DNS, le voy a poner el 111 y aquí el 888, ya tengo identificado mi red, guardo los cambios y aquí hago un nuevo renew a la red, vamos a esperar un poco porque ahora estamos propagando que ya pertenecemos a una red y como ven aquí dice su fijo DNS de conexión caja-medionegra.com.mx, aquí también tenemos que ya nos aparece esa red, esto nos sirve para identificar a nuestra empresa y que se vea más profesional, de hecho aquí vemos los DNS, pero nos ayuda a que identifiquemos de esa manera nuestra red, para qué, porque por ejemplo hay muchas empresas que pues si le ponen ese sufijo y se ve muy profesional, de hecho aquí a ver si nos conectamos, identificando, no ya no nos cambia de red 7, pero aquí aparece también que estamos conectados a esa red, acá hay en medio negra.com.mx, por ejemplo aquí podemos cambiarle que sea mi empresa.com, se hacen los cambios y aquí vamos a ver que ya nos va a propagar a esa red, que pertenecemos a esa red, entonces se ve más profesional como ven y es muy fácil, se ven ahí los detalles que le damos a nuestra red, a nuestra empresa como administradores de sistemas o administradores de la red y pues precisamente sirve para eso, es muy sencillo, es muy práctico, de hecho si han visto mis videos de PFSense también le agrego el sufijo de caja-medionegra.com.mx para que se vea más personal, más profesional todo, espero esto les sirva, es un video muy rápido de cómo pueden personalizar su red y nos vemos en el próximo video, saludos.